hola un saludo aquí seguimos con ben ten y bueno le habíamos dejado por aquí bueno por aquí un poquito más atrás no pero el juego no no reanudas el juego cuando te han matado o cuando te ha salido vale o cuando se ha grabado no te pone el principio de la fase así que tenía que volver y hacer todo este trozo no y ahora pues bueno pues otra vez estamos aquí no sé con qué aquí en ampliar le damos a éste a la mayerba mejor al contragolpe vamos a causar más daño cuando rebotan tenemos cuatro brazos a tope inferno un poco a cada uno los golpes hacia de gracia se recompensa con cinco puntos de combo interesante este nada me gusta mejor que un puerto rápidamente me siento la necesidad de la velocidad ¡no es justo! ¡hey, quitálo! ¡ah! 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 ¡hey, quitálo! ¡ah! 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 ¡hey, quitálo! ¡ah! 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 Venga, otra vez bugueado. ¡Ah! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡No! ¡Apulso y apulso! ¡Oh, es bueno saber que estás en la red! En Nintendo Switch, en PS4... ¡Adiós! ¡Tengo un tiempo muy rápido! ¡Adiós! ¡Tengo un tiempo rápido! ¡Au! 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 ¡Es absurdísimo! ¡Au! 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 ¡Aa! ¡Es absurdísimo el combo! ¡Que cae, eh! ¡No puedo saltar! ¡Ah! ¿Este personaje no salta? ¡Hostia! ¡Qué le pasa al personaje a este tío! ¡Uooooh impliedoo! Ah Lieb... Definitivamente salgas en su camino correcto! ¡Ah! ¡¡Oh, ¡parece! ¡Ah! ¡Ah! ¡Donde se está! ¡Lópezos! ¡Equipo armado y peligroso! ¡Qué tal! Nunca te dejes dar, ¿sí, unicornio? Solo en limpiar mi habitación y Ator. Y esto no hace la misma. ¡Lo recto eres! Cuando se tarea, te caigaste bien a mi hermana favorita... La reina de la maldición. ¿Sabes que voy a salir de tu trampa no necesariamente elaborada y disparar tu tonto? R-NOT Am2 R-NOT 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 Oia hay algo nuevo, venga R-NOT ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es un blasto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡aden То! ¡Es mi motto! Es que sigo prefiriendo cuatro brazos. Vamos a ir con batería gris. Un poquito. Es que prefiero ir con cuatro brazos viejo. Hay objetivos? Es que es estúpido, más estúpido que los Power Rangers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Ceque! ¡¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡¿Qué tal de eso?! A continuación, comprobarlo. No sé por qué seguro que me dejo varias cosas. Estoy mirando una vez que no pasarme el tiempo. No quiero pasarme de... Como en el otro capítulo. Fue muy largo, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Hm! ¡Blazando trajes! ¡Esa es mi especialidad! ¡Eso es como río! ¡Hm! ¡Hm! ¡Blazando trajes! ¡Hm! 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 Cuidado. ¡S Republicans! ¡Nos voy a dejar武iar los defensores de la arma! Como siempre. He estado en el camino correcto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Claramos que apagemos un poco! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Parece que se ha ido en el camino correcto. Si pasamos el tiempo para upgrade. Esta es el ordenador. ¿Actualizador se ha desbloqueado? ¿Es un líquido, una máquina o una alienígena? La respuesta es sí a todo. ¿Combota a sus oponentes transformándose en líquido o en sur letal ojo láser? Vale. Todos se tira que esto br��. Sabes? ¡¿Deimana? How's that? Ah, un escorpión. Coño. ¡Ah! Ah, ah! Uf, un escorpión. ¡Muy bien! ¡Vamos con esto rápido! En esta versión de la serie, el Omnitrix este es bastante malo, ¿eh? Es más apropiado que el botón. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Ah! 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 ¡¿Qué, qué?! Creo que es hora de ir al verde. ¿Qué quiere decir? Debe ir de la manera correcta. ¡Ambreda! ¡Ambreda! ¡Nice! ¡Venga! ¡No! ¡Ah! ¡Me falta un poquitín! ¡No se dirigía bien el rayo! ¿Lo habéis visto? ¡Ahora sí! ¡Pop! 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 No los he dado ni una vez ¡Ah! ¡Vale! Si había alguna cosa... Una cartita o algo. ¿No encontrar ninguna carta aquí? Será el resto del juego. Encontrar las cartas. Es lo más difícil. ¡Fuez, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Toma de llegar a la raíz del problema! ¡Pero estar de la manera correcta! ¡Empece a disparar y no te dejes! ¡Ah! 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 Ahora sí, mucho mejor que algunos índices, ¿eh? ¡Ojo! Ya digo, que les digo, que ni siquiera a los niños... ...que les guste la serie. Bueno, sí, a un público súper infantil... ...seguramente... ...le gustará. Ya digo, no es por qué sean de la temática infantil, ¿eh? ¡Diamondado! ¡Esto es un buen juego! Perdóname, estoy haciendo un buen progreso. ¡Vamos adelante y adelante! ¡Vamos adelante y adelante! ¡Vamos adelante! Voy a intentar tener una opinión elevada de mí mismo. Necesito hacer una pequeña ajustación. ¡Vamos a ver dónde va esto! Vale... ¡No son tan difíciles! Si quieres jugar con el fuego, prepara para ser hígado. ¡Vamos! ¡Tenemos que ir al camino correcto! ¡Chile! ¡Pues a comer las cosas un poco! ¡Pues a comer los enemigos como lo hice! ¡Pues a comer los enemigos como lo hice! ¡Mar 카�! ¡Pues a comer los enemigos como lo hice! ¡Uah! ¡Aaah! ¡Pues a terapia! ¡Ha! Vale, 27 y no hemos pasado una pantalla, pero yo creo que lo podemos dejar por aquí. Esta carta, Sub-Slammer, escondidas en cada nivel. Pues, colega. O están muy escondidas, o yo ni me he dado cuenta. Pero ni una, eh. O sea, no he visto ni una. ¿Qué? Antes de introducir a mi siguiente invitado. ¿Yo? Vamos a tener una gran ronda de aplausos para... ¡Oh! ¡Yo! ¡Buuuuu! ¡Buuuuu! ¡Estoy teniendo una gran ronda de aplausos! ¡Vamos... de vuelta! ¡Oh, hombre! ¡Tengo que encontrar ese lugar y rescatar a Gwen y a Grandpa Max! ¡Vamos a bajar las cosas un poco! ¡Ah! 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 ¡ Mk, tenemos 1400 Es que encima te curan tío Vas atacando y te van curando, debe Vale, aquí sí que hay un... Una carta o algo Bueno, tiene que haber alguna cosa aquí, porque... Aquí está Ah, una de tres Vale, pues vamos a acabar esta pantalla Y dejamos el vídeo, ¿vale? Y haremos vídeo por pantalla, ¿no? Más o menos Porque como esto todavía estamos en el cuarto Deja fuera de combate, ¿5 enemigos? ¿Cómo? Ah, ¿5 enemigos? ¿Cómo has tritado? Vale ¿Cómo se puede hacer un upgrade? Vale, ¿5 enemigos? Aún a mi casa... ¡No importa! ¡Tienes que poner tu nariz en la piscina! ¡Tienes que poner tu nariz! Entonces, sigue pasando, supongo... ¡Mejor el contragolpe, venga! ¡Gracias mejor por el minuto! ¡Ni nada que me gusta mejor que un puerto rápido! ¡Aquí y listo para ir! ¡Aquí y listo para ir! ¡Aquí y listo para ir! ¡Vamos a hacer esto último! ¡No eres tan difícil! ¡Tengo que no tener una opinión elevada de mí! ¡Tengo que no tener una opinión elevada de mí! ¡No! ¡Aquí y listo para ir! ¡Muy bien progresos! ¡No! 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 Pues me imaginaba que estaría por ahí la carta Inferno ¡Ah! ¡Ah! Sin duda, en la segunda parte del mundo se despega la carta. Ah! Ah… Ah… Ah, ah. Ah… Ah, ah... Ah, ah… Ah, ah… Ah, ah… 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 Que tus golpes cambien, que hagas... No sé. ¡Estás bien! ¡Heh! ¡Me agujero! ¡Estoy agotado! Pues vamos a terminar rápido... ¡Hajordo! ¡Haja! ¡Haja! ¡Ya está! ¡Jo! ¡No hay ninguna carta, tío! Bueno. ¡No se puede decir que no lo intento buscar, eh! ¡O sea, pero...! ¡Ya veis que no...! ¡No! ¡Y nos queda un héroe! ¡Y ya está! ¡Y después subirlos de nivel! ¡Y después subirlos de nivel! ¡Hu! ¡Y después sigo, supongo! ¡Pero no se puede ver el mismo! ¡No! 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 Y hacemos la ulti. Ha quedado espectacular, eh. Lo han más gastado, sí, pero queda igual. ¡Esto es como regalo! No. Ni idea. Vete a saber como es eso. ¡Esto es como regalo! 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 ¿Otro? ¡Esto es como regalo! ¡Esto es como regalo! ¡Esto es como regalo! ¡Esto es como regalo! ¡Cantos atacados no! ¡En serio! ¡Esto es como regalo! ¡Esto es como regalo! ¡Esto es como regalo! ¡Aquí! 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 ¡Hemos levantado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esto tiene un buen rato! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esto es genial, Jets! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Puede! ¡Aquí! ¡Hey! ¡Para eso! ¡Vamos! 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 Lito de los los de los que sufrirás es el poder, ¿verdad? Un segundo... Esto es una vez que aclaramos con los enemigos, ¿no? ¡Vamos a acercarnos con tus espíritus! ¡Claro! ¡Listo de los léguinos! ¡Listo de los enemigos! ¡Bien! ¡No entiendo de mi enfermedad! ¡Tiene que perderse alguna forma! ¡Ah! 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 ¡Let's heat things up a little! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Buenas cosas! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un buen rango! ¡Tentaré no tener una opinión elevada de mí mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Quiero poner el reto en el reto! ¡Vamos! ¡Ceque! ¡No! ¡Hazlo! ¡¿Qué es eso?! ¡Hah! ¡Vamos a estar fuera de tu depósito! ¡Vamos, a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de activa la campanita! Podría que no estar roto eso, tío. La ulti no cura, pero... Cada golpe a un enemigo me cura, o sea... No hace falta ni buscar cartas ni nada, porque... No, no. Vamos a dar esto un poco de pensamiento. ¡No, no! ¡No, no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Tengo que ir a tuerca, tío. A sacar a mi TRT, pero claro. Mira eso, tío. Nos hemos curado en un segundo, tío. ¡Ay! Quería ponerme este. Déjame apagar un poco. ¡Aquí tienes que irme a la derecha! ¡Hey, hey! ¡Buenas cosas! ¡Pasqu! ¡Vamos! 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 Empece a disparar y no te pares. ¡Eso es el dinero! ¡Hey! ¡Verdad que estarás fuera de tu muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que volar! ¡Tienes que volar! ¡Woo! Um... ¿Ser o no ser? ¡Boo! 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 ¡Geez, tough room! No, you walking water balloon. It's just my room. I'm about to make history with the highest rated live show featuring an insectoid host ever produced. Well, I'm sorry, but I have to put a damper on your plans. ¡Boo! Oh, I don't think so. I have a feeling my ratings will go through the roof when I put you through the roof. Bring it on, B-lady. Severe beating is being filmed before the end. ¡No estoy en el estudio, ¿verdad? ¡Felizado y listo para ir! ¡Estás arruinando mi gran escena! ¡Cartens! ¡Un segundo minuto! ¡Felizado! Eso no está en el script. ¡Estás abrindo! ¡Satán! ¡Cartens! ¡Cartens! ¡Ahora! ¡Regarde la tierra! ¡Ah! ¡Hm! 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 Si quieres hacer algo correcto... No necesitas agradecerme, mundo, pero estás bien. Eh, Ben, me odio romperla conmigo, pero cuando los dos comenzaron a luchar, el tránsito se destruyó. Oh, hombre, entonces nadie lo vio. Lo hicimos, Ben, y tú nos salvaste, y todas estas personas. ¡Cierto! ¡Hm! 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 Las líneas de selfie se forman a la derecha. No empujar y empujar, voy a hacer tiempo para todos. Y es lo que haces cuando nadie está viendo, y sin esperanza de una recompensa que es realmente importante. Sí, perdón. ¿Ego en check? Check. Supongo que debemos llamar a la policía y pegar a Queen Bee. Luego... ¡No lo recuerdo! ¡Wow! Esto no parece bueno. Tengo que hacer algo para detenerlo. No todavía. Tenemos que tener un plan para lidiar con esto. Vamos a sacar a estas personas y regruparlos en el campamento. ¡No! ¡No! ¿Se escuchará? ¡No lo recuerdo! ¿Suscríbete? Tengo que tener una vez en la reunión de esta zona. ¡Vamos a comenzar a la reunión de la casa! ¡Vamos a empezar! actualizado mira este se ha guardado no parece vale pues lo dejamos por aquí y ya nos vemos en el siguiente vídeo adiós y dale like vale que estoy haciendo un gran esfuerzo por jugar este juego hasta el siguiente vídeo